Hoy 28 de enero recordamos el nacimiento de Lila Leeds. Nació el 28 de enero de 1928. Falleció el 15 de septiembre de 1999. Lila Leeds fue una actriz de cine estadounidense. Nacida como Lila Lee Wilkinson. Nació en Lola, Kansas. Leeds huyó de su casa cuando era adolescente. Tras tomar un curso de actuación en la Bliss Hiding School of Acting, Lila. Firmó con una Metro Golden Major para obtener papeles en varias películas. Lila figuró en la película de Red Skelton, The Show Off, de 1946, Late in the Lake, de 1947, basada en una historia de Raymond Chandler y el Tren Dolphin Street con Lana Turner, donde interpretó a una euroasiática que droga al protagonista y lo secuestra por su dinero. El 1 de septiembre de 1948, Leeds se hizo conocida cuando fue arrestada junto a Robert Mitchell por posesión de marihuana. Pasó posteriormente 60 días presa por dicha acusación. Considerada similar a Lana Turner en apariencia, Leeds tenía 20 años y ya estaba comprometida con el ex marido de esta, Stephen Crane. En la época de su arresto, Cheryl Crane, la hija de Turner y Stephen, escribió que Leeds probó marihuana por primera vez con los integrantes de la orquesta de Stan Kenton y que conoció la heroína en prisión. Tras esto, Stephen Crane voló a Europa para no verse envuelto en el escándalo. Leeds protagonizó el filme de estilo Reformed Madness. Tras ser puesta en libertad, su carrera actoral estaba destruida. Lila W. Leeds murió el 15 de septiembre de 1999. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz de cine estadounidense Lila Leeds, recordando este día 28 de enero, su vida y su nacimiento.